Buenas noches, nos encontramos en la cafetería del Instituto Tecnológico, mi compañero Reynaldo Sánchez, servidora Primera Martina, y el ingeniero Juan Antonio Díaz, el cual nos va a hablar sobre su vida como pequeñita. Buenas noches, ¿cómo estamos? Comenzando rápidamente con esta entrevista, Diego nos gustaría que nos dijera de dónde surge la idea para iniciar su negocio y hace cuánto y hace tiempo de eso. Bueno, esto fue a principios de 1995, cuando un amigo mío agarró la concesión y iba terminando la ingeniería aquí en el Instituto Tecnológico, y me invitó para que le ayudara con la administración de la cafetería. Tuvimos trabajando dos años, y se tuvo que ir a otra ciudad por su trabajo, y me quedé llevando aquí con la concesión, y hasta donde pues aquí está. ¿Cuál fue su capital? Y bueno, si nos pudiera decir, ¿verdad? Y las dificultades que tuvo que necesitar? Pues una de las principales dificultades fue el capital iniciado, ¿verdad? Que empecé yo con 300 dólares. Entonces lo que me dediqué fue a conseguir proveedores que me dieran un crédito, los cuales conseguí era un crédito a corto plazo. Y la otra dificultad fue la connotación de personal, de buen personal, como es la cocinera y los servidores de cocineros, y una persona que estuviera atendiendo a los demás. Si bien hemos visto, primero que en todo pequeño negocio siempre existe la participación de la familia, ¿podría mencionar si existe alguien que hubiera trabajando con usted? Mi familia siempre me han apoyado, cuando los necesito, les abro y que vienen apoyados, la verdad. No están de planta, no están de planta, pero sí recibo apoyo por parte de mi familia. ¿Segredos? ¿Tú han sido ofreciados? A principios sí, hace 8 años, ya con la competencia, con la crisis que se ha estado viviendo en los últimos años, sin el invito a forzar a conseguir un empleo extraño. ¿Nos podría mencionar cuál es el número de trabajadores que usted ha estado viviendo últimamente? ¿Y si nos podría proporcionar el dato de cuántas familias dependen de los empleos de los empleos? En la actualidad tenemos 4 trabajadores y familias que dependen del negocio, directamente 5, incluyendo la mía, e indirectamente en cuenta de mis proveedores, pero más a la buena respuesta de los alumnos del tecnológico, pienso contactar a los alumnos más personal para darles un mejor servicio. ¿Y en algún momento de su vida usted ha pensado en abandonar el negocio? ¿Y en algún momento de su vida usted ha pensado en abandonar el negocio? ¿Y en algún momento de su vida usted ha pensado en abandonar el negocio? ¿Y en algún momento de su vida usted ha pensado en abandonar el negocio? Y aparte que me gusta, me gusta, me gusta. ¿Nos podría mencionar cuáles son sus metas a corto y a largo plazo respecto a su negocio? Bueno, a largo plazo pues así sería expanderme un poquito la cocina, expanderme un poquito la bodega, un poquito enfrentados, instalar baños, instalar un salón para los ajedrez, y expanderme un poquito el negocio. Y expanderme un poquito el área de lo que es el negocio. ¿Y en algún momento de su vida usted ha pensado en algún momento por ahí, en este año? Pues mi meta a corto plazo que es el mantenimiento del local, ¿verdad? Como es la instalación de nuevos aires acondicionados, pulir el piso, revisar todo lo que es la instalación eléctrica que está un poquito bañada, y la instalación de los libros que están un poquito bañados, una manita de largo, como diríamos. Ahora me gustaría que mencionara, que comentara a todos los estudios que no nos ocurren, probablemente también en esta entrevista, que cuáles son los valores que instigen a los trabajadores, y cuáles son los valores que a usted le gustaría que tuvieran. Bueno, ya mis trabajadores lo que les exijo es, sobre estos dos valores, es cordialidad, ascendiente, respeto, honradez, higiene, a la hora de preparar los alimentos, y respeto también con sus compañeros de trabajo, que también sirven de igualdad, respetar a su compañero, apoyarlo, no están pariéndose en las malas, que sean solidaridad. Ya por último, ¿qué consejo le daría a la gente que quiere iniciar un negocio familiar como usted tiene? Pues que le echen ganas, que no la piensen dos veces, que no arriesgan, no ganan, hay que arriesgarse, hay que arriesgarse, hay que echarle todas las ganas del mundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.